en este momento vamos a hacer derrotando la página en blanco y yo creo que el factor principal para derrotar la página en blanco es no tenemos que andar inventando la rueda cada rato si lo que estamos tratando de hacer es plasmar en un cuaderno nuestro día a día hacer un poco de catarsis tú sabes bien qué es lo que te ha pasado en el día y de pronto puedes escoger una de tus vivencias o una de las vivencias que hayas conocido de alguien más para transformarla en un dibujo en este caso lo que estoy tratando de transmitir ahora es este hoy día tuve un día de esos en los que mis migrañas me llevaron a una serie de inyecciones entonces si eso no es gracioso y entretenido para otras personas no sé qué lo es entonces lo que voy tratando de hacer es primero con el lápiz o con el portamina perdón este hacer un boceto rápido de que es lo que yo quiero plasmar acá voy plasmando siempre dibujo calaveritas me gustan en este caso soy yo la calaverita y está saliendo un cohete de la cabeza porque no hay nada más doloroso que se te sale un cohete por la cabeza no sé si alguien le ha pasado eso me pasa cada rato y tratar de conceptualizar mi día a día en un dibujo entonces vamos a empezar así voy a hacer los trazos rápidos y como no me gustan las agujas pero sé que están por ahí vamos a dibujar una agujas por acá y bueno básicamente esto es a grosso modo lo que voy haciendo y después intento pasarlo aún a la tinta todo